Es un programa más que un taller, el programa va a tener una cobertura de todo un año, se inicia, ayer se hicieron las inscripciones en el India Mariana, que es en carpintería, y hoy día se hacen en Villa Nacusi, en la zona norte, carpintería queda hacia el sur, Villa Nacusi hacia el norte, y estamos por largar un lugar ahí en zona centro también, de Villa Berastain. La idea es poder generar como un espacio saludable para los chicos, en el cual nosotros podamos trabajar allí en ese espacio, algunos temas que tienen que ver con los valores, con los derechos del niño, con el tema del bullying, la violencia, con el tema de prevención de adicciones, varios temas que hacen a un entorno saludable, el tema de las emociones también, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder trabajar desde el juego, desde lo didáctico, estos temas, digamos, que atraviesan a las distintas comunidades que son vulnerables. La idea es también poder trabajar con clases de apoyo y algunas actividades vistas a recreativas en el cual vayamos como fortaleciendo al chico, tanto en clases de apoyo como algunos temas que tienen que ver con estas problemáticas sociales, que después se ven desarrolladas ya sea en la escuela o en la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, es como ir tomándolo, o sea, como ir avanzando en distintas temáticas y también trabajar en prevención, en detección de casos. Esa es un poco la idea del programa. Un espacio para crecer se llama, ¿a qué edad está destinado? Mira, está destinado a chicos entre 4 años y 12 años, ¿sí? Sí. Son, o sea, todos, o sea, son niños que ya tengan como cierta independencia, ¿no?, en manejarse y que ya estén como en un ciclo escolar, ¿no? Bien. Y esto va a ser, se va a desarrollar, digamos, me decías durante todo el año, pero días específicos, todas las semanas, ¿cómo será? Mira, estamos acordando, la idea es que se desarrolle dos veces por semana en cada lugar y que tengan una jornada de dos horas y medias, más o menos, con los chicos. Bien. Y esto, me decís, lo están comenzando en la zona sur de Pusito y piensan extenderlo hacia diferentes sectores. Ayer se comenzó en zona sur, en el barrio Indamariana, y hoy día comenzamos en la Villa Anacusi, en zona norte, ¿sí? Y de a poco vamos, o sea, estas serían como las pruebas piloto del programa, pero la idea de a poco es ir extendiéndonos y viendo también, ¿no?, el impacto social que vamos generando y la respuesta, digamos, de la comunidad hacia el programa, ¿no? Eso sería como la idea. En cuanto a inscripciones de chicos. Mira, por ahora vamos a comenzar con un grupo de 50 chicos en cada lugar y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y también cuál es la adherencia, ¿no?, de la comunidad al programa. Bien. Digamos, cómo lo acepta la comunidad, si la comunidad tal vez requiere tal vez ampliar el cupo, disminuirlo, o sea, o cómo se vaya comportando cada barrio, ¿no?, porque también cada zona, cada barrio... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!